Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagas. La ciudad de Minas de Corrales nos ofrece la posibilidad de recorrer sus minas de extracción de oro, conocer su pionero sistema de aerocarriles e incluso recorrer la represa hidroeléctrica de Cuñapirú y las ruinas del primer pueblo minero que tuvo el Uruguay. Es una visita cargada de historia, cultura y hermosos paisajes. Este recorrido se puede combinar con la visita a la ciudad binacional de Rivera y Santana de Libramento. Visitar el Valle del Lunarejo y regalarse la experiencia de degustar y conocer las bodegas de nuestra frontera es parte de este paseo. Y seguimos nuestro recorrido. Nos vamos a orillas de la cañada Santa Bárbara. Allí nos encontramos con Javier, un garimpeiro. ¿Y qué es un garimpeiro? Es una persona que busca oro a orillas de los arroyos. Muy común en varias décadas pasadas, pero aún sigue existiendo y muchas familias dependen de ese oro encontrado. Vamos a conversar con Javier y me va a mostrar cómo descubrir el oro. ¿Será que lo voy a encontrar? Este trabajo se hace únicamente dentro del agua. Lo que tratamos de hacer acá es, por medio del agua y con movimientos circulares, es que los materiales más pesados busquen el fondo. Bien. Los materiales pesados que vamos a encontrar acá es hierro. Y si tuvieron suerte ustedes, algún fragmento de oro. Vamos a ver, suerte y verdad. Y voy descartando por arriba. Voy descartando ese material por aquí. Javier, ¿cuánto tiempo hace que busca oro? Hace unos 12 años. Ah, un montón. ¿12 años pero todos los días vienen hasta acá? No, no, lo hago por hobby. Por hobby, ya, bien, bien. No hay gente que se dedica a promesorio. Estamos con Javier, el garimpeiro. Dice que es el mejor garimpeiro de minas de corrales. Y bueno, me toca sacar oro. ¿Quiero sacar oro? Bueno. ¿Vamos a sacar? Acá tenemos las herramientas, que esta es una batea específicamente para esto. Y acá tenemos un cernidor que vamos a separar las piedras gruesas. Y tú saca de donde tú te pareces. Esta arena está limpia. Yo ya la revisé. Tiene que ser de por ahí. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Y quién dijo que no encontramos oro? Mirá, mirá, mirá. Pequeño, hiper mega, pequeño fragmento de oro. Pero hay oro, gente. Así que vale la pena venir. Muchas gracias. Amigos, ahora sí hemos llegado al término de una nueva entrega de Cicerone. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes. Pero antes sí vamos a recordarle los viajes que quedan ahora en pocos días, padre. Porque ya el 22 de noviembre tenemos la salida con cupos limitados. 10 pasajeros nada más se van a estar yendo conmigo a Miami a aprovechar a disfrutar de este destino turístico maravilloso, padre. Y en un marco muy especial porque cae justo en ese viajecito el Black Friday. Sí, sí, en realidad tan limitado que solo tengo dos lugares. Así que por favor, si alguien quiere ir, que se ponga en contacto por favor con la agencia. Porque efectivamente va a ser un viaje personalizado en el cual vos te vas a hacer cargo, le vas a mostrar todo Miami, se van a dedicar a hacer compras, la van a pasar muy bien. Y yo ya los quiero invitar también para hacer el último viaje que hacemos en Uruguay, en este caso una vez más al resort Arapey Tarmal, porque vamos a despedir el año con el Celebrando, porque vamos a llevar allí también una fiesta para aquellas parejas que quieran de alguna manera confirmar su amor, sus vínculos, como parte de un cierre de año que la verdad ha sido muy bueno para nosotros en el Arapey Tarmal. Así es, está volviendo un clásico ya de todos los años. Y bueno, tengan en cuenta que comienza el 2022 y vamos a tener un montón de viajes acompañados, una programación realmente bien interesante, bien rica, ahora que poco a poco el mundo ya empieza a vivir su nueva normalidad. Y padre, obviamente como siempre vamos a estarle trayendo a todos nuestros televidentes del otro lado mucho más contenido para compartir. Así será, hasta la próxima semana amigos. Chau, 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 chau. Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo, disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagas.